Yo no soy un experto en nada y la política no es una excepción, pero creo que puedo tener cierto criterio sobre ciertas cosas. Hoy hablaré de algo que yo denomino fasciocapitalismo. El fascismo, tradicionalmente, no ha seguido unos patrones similares a los del capitalismo, sino que ha tenido una economía más centrada en el Estado y regida por el Estado. Y el capitalismo es todo lo contrario. Pasamos de los Estados y aquí comerciamos como sea, basándonos en el obtener ganancias, sea al coste que sea, donde sea, explotando a quien sea, y nos la pela absolutamente todo. Entonces, muchas veces ha parecido o ha sido incluso incompatible el fascismo con el capitalismo, aunque los capitalistas siempre han utilizado a la ultraderecha como herramienta cuando les interesa para generar miedo, para reprimir a determinados sectores sociales o determinadas etnias o determinado tipo de gente con determinada ideología, etcétera, que he hecho igual desde algo más institucional, quedaría muy feo. Entonces, me dan un poco de alas y le hacen el trabajo sucio, los ultraderechistas. Ahora nos encontramos ante un panorama en muchos países, casi a nivel internacional, pero por lo menos en España y en muchos otros países, en Europa, mucho se da, y en Estados Unidos también se da, ¿qué es esto que yo llamo fasciocapitalismo? que tiene tintes de fascismo y tiene tintes de capitalismo, o sea, son partidos o personas que sostienen una ideología que no cuestiona al Estado, sino que precisamente ensalza el valor de España y el españolismo y las tradiciones españolas y lo español, por ejemplo, en el caso de España, pero a la vez defiende economías neoliberales y capitalistas. Entonces, es como que se junta lo peor de cada casa. Nos encontramos con... Pues un poco con lo de siempre, ¿no? De los... Esos que llamamos fachas a veces, que llamamos fachas a los fascistas y a los ultraderechistas en general, que a mí me parece un error limitarlo a eso, porque... los... fachas... actuales son los capitalistas que causan y han causado muchísimo más sufrimiento y muchísimo más daño y muchísimas más muertes que los fascistas y los nazis juntos. Y se sigue considerando facha o fascista como un insulto, mientras que capitalista, bueno, parece un adjetivo simplemente cuando llamarle fascista a un capitalista para intentar insultarlo es como llamarle estafador a un violador para intentar insultarlo. Oye, que violador es suficientemente malo como para tener que recurrir a otros términos para insultar. Capitalista es un puto asco, es un insulto. Es un insulto, claro, a no ser que creas que explotar a gente y someterla y hacerle trabajar 15 horas por un euro y vivir esclavizada no te parezca algo... objetable. Entonces, ahora nos encontramos con un problema muy serio porque tenemos los dos grandes enemigos del pueblo unidos en un cóctel que los refuerza, que permite la promoción de la xenofobia, por ejemplo, en vez de hablar de la globalización, como habla el capitalismo, de que todo este mundo es un, aquí comerciamos con todo. que supongo que como consecuencia también tendría el, bueno, pues si vives en Marruecos y quieres venir a España, pues vente a España, pero no. Está ahí ese sector, o ese sector, esa ideología fasciocapitalista que promueve la xenofobia y el odio al inmigrante pobre, ahí está también lo capitalista, porque al inmigrante rico no se le pone ninguna pega. Tú vienes de Estados Unidos, de Finlandia, de Noruega, de Inglaterra o de donde sea, a España a montar un negocio o simplemente a consumir o simplemente a comprarte una vivienda en el Levante y a vivir ahí como cientos de miles de ingleses que luego se quejan de que vayan españoles, griegos, portugueses, polacos a aprovecharse de su país cuando cientos de miles de ingleses viven aquí y vienen, se compran una vivienda en eso, en Valencia y viven incluso en zonas en las que vas a un bar o un restaurante y la carta está en inglés y en alemán y ahí a veces ni siquiera está en castellano. Gente que no tiene ni papa de castellano, por otra parte. Que vas a Inglaterra y hablas un poco chapuceramente el inglés y vamos, no es que se burgan de ti es que te tratan como una puta mierda. Y aquí esta gente viene y se pasa décadas viviendo aquí y no saben decir más que ¡Ah, qué tal estás! Entonces, si quien viene viene a dejar pasta y a pagar pasta pues no hay ningún problema. Si quien viene es a buscar trabajo desesperadamente porque donde vive, vive en la más absoluta miseria hasta el punto en que se juega la vida viniendo en patera siendo un hecho el que se mueren miles de personas ahogadas viniendo en patera cruzando océanos o mares a veces que se quedan a la deriva durante más de 20 días y que sobreviven 5 rodeados de cadáveres de sus compañeros y muchas veces simplemente no se sabe nada de esa gente porque se ha muerto, se ha ahogado y aquí no ha pasado de nada. Entonces, si alguien se juega el pellejo de esa manera es que muy mal está viviendo en la mayoría de los casos. Y a esos no, a esos patada en el culo a esos llegamos y los hacinamos ahí en un sitio muchas veces pasando frío comiendo mal sin ningún tipo de higiene para luego encerrarlos en centros de internamiento para inmigrantes como son los CIES en los que también hay problemas de hacinamiento problemas de frío muchas veces violencia por parte de quienes los están allí custodiando y cuando se gestiona un poco su caso patada en el culo y vuelta a tu país y eso es algo que fomenta fomenta la ultraderecha y fomenta el odio al extranjero fomenta el odio al musulmán fomenta el odio a las minorías o personas discriminadas como son las personas homosexuales las personas transexuales las personas de ideologías de izquierdas aunque de eso también evidentemente se encarga el capitalismo bueno eso que se da esta esta unión tan fuerte como peligrosa con la que resulta complicado lidiar porque se han unido los dos grandes enemigos del pueblo haciendo ahí una un jazz fusión de estos que tienen mucha tela entonces hay que tener mucho cuidado hay que dejarse de tonterías con esto de no, no no me llames facha que yo soy capitalista yo no soy facha tú eres bueno iba a decir cosas de esas feas que luego me dicen es que tú insultas es que tú no sé qué mira es que a mí insultar a alguien que apoya que un tipo como Amancio Ortega tenga niños y a no niños esclavizados literalmente porque que te paguen un euro al día con lo cual no puedes ni comer ni pagarte una casa decente ni pagarte nada ni una atención médica ni hostias eso se llama esclavitud no se llama un salario entonces que haya esclavistas como Amancio Ortega aplaudidos por gentuza que dice que haría lo mismo que él si pudiera y que él ha crecido desde la nada que era un pequeño empresario de nada y ahora es uno de los tíos más ricos del mundo y que eso se aplauda y que yo no tenga que andar combinamientos sobre si llamarte escoria basura facha o pedazo de mierda pues mira ¡Gracias!